Gracias compañeros, me acompaña el ingeniero Luis Zelaya respecto a la rendición que justamente ha realizado en ASJ. Dentro de esta exposición que usted ha en estos momentos brindado a este ente, ¿qué engloba y de dónde ha salido el dinero que justamente está siendo utilizado por usted y por su campaña para las elecciones primarias del país? Bueno, es una iniciativa de jóvenes a través de la ASJ, contento de presentar, soy el único candidato hasta el momento que ha presentado su declaración 3 de 3, que es una declaración patrimonial, es una declaración de intereses y es una declaración fiscal, así que yo creo que todos los candidatos a cargos de elección popular deberían de presentarse ante la ciudadanía para que estos vean su hoja de vida y su pasado, porque al final tenemos que enfrentar su pasado. Vienen preguntas desde que si has tenido demandas por alimentos, por manutención, por violencia doméstica, tu patrimonio, de dónde has salido, así que es importante que la ciudadanía conozca a los candidatos. Ustedes han fijado en su campaña para las elecciones primarias de cuánto dinero es y justamente si nos puede también brindar a través de HCH, ¿de dónde ha salido ese dinero? Bueno, está lo que establece la unidad de política limpia para la candidatura presidencial, son cerca de 500 millones, una cantidad exagerada, o sea, de dinero. Y lo que usted ha dicho, no es tanto el manejo del dinero, sino el origen del dinero y de las aportaciones. Nosotros tenemos claridad que ha habido dinero de narcotráfico, del crimen organizado en el pasado, en elecciones internas de nuestro partido. En su momento el Negro Lobo lo dijo, que en el 2012, narcotraficante que está en los Estados Unidos, preso, el único candidato que no había recibido dinero del narcotráfico había sido Mauricio Villeda. Entonces sabemos que hay ese peligro, esa amenaza, y nosotros establecemos nuestros controles internos para no recibir dinero del crimen organizado ni del narcotráfico. Entonces, ¿de dónde viene el origen de su dinero? Bueno, el origen del dinero de la campaña son de aportaciones lícitas establecidas en el marco de la ley y sobre el cual nosotros damos el reporte a la unidad de política limpia cumpliendo lo establecido en la ley. Ahora, también esta unidad ha designado una plataforma en donde justamente los candidatos hacen este tipo de información, suben este tipo de información para brindar más claridad a la población y que tengan fe de que todo está completamente transparente. Ustedes ya han hecho efecto, ya han hecho uso de la misma. Efectivamente, yo creo que todo lo que está establecido en la ley, que venga a transparentar, ayuda. Y nosotros presentamos, lo hemos hecho como partido y ahora como movimiento. Cabe hacer notar que la ley se cambió, porque la ley exigía, cuando se aprobó el 15 de diciembre del año pasado, que nosotros, de forma particular, como candidatos, teníamos que registrar una cuenta bancaria. Pero la ley se cambió el 30 de diciembre, con los votos del Partido Nacional, porque había uno de los candidatos que estaba en contienda, que no puede abrir cuentas bancarias por su situación legal. Ahora, justamente dentro de esta plataforma, era uno de los puntos claves, justamente la apertura de cuentas bancarias para cada uno de los precandidatos a los diferentes puestos de elección popular. ¿Dentro de su movimiento usted ya ha girado estas instrucciones a su personal para que ellos también rindan cuentas? Claro, y ha habido también una capacitación por parte de la Unidad de Política Limpia, para nosotros capacitar así a los candidatos que van a elección popular dentro de nuestro movimiento. Y yo soy el primero, yo soy el primero que voy a dar el ejemplo. Ya abrimos las cuentas bancarias, pero reitero, cambiaron la ley, porque había uno de los precandidatos de todos los partidos políticos que por situación legal no puede abrir cuentas bancarias en Honduras ni en el extranjero, pero cambiaron la ley para favorecerla. Bueno, miren, muchas gracias al ingeniero Luis Zelaya, quien se ha presentado hasta este Ente de Transparencia Internacional, a ASJ, Ente de Sociedad Civil, a presentar, a rendir cuentas ante la población hondureña y a dejar en claro de dónde ha salido justamente el dinero que será utilizado en su campaña política. Si no tienen consultas, compañeros, en cámaras de Gerson Ávila, les informó Nirvana Velásquez.